Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Real Madrid empata ante el Getafe con un claro penalti no pitado a Ángel del Getafe de Militao Vamos, un penalti como la copa de un pino, que no se ha pitado al Getafe ¿Es de verdad? Yo no me lo puedo creer Bueno, la Liga ya está rojo vivo, el Madrid pierde dos puntos importantes Y el Barça si gana el próximo partido, otra vez se engancha a la pelea por la Liga Pero la noticia no es esta La gran noticia y el bombazo es que Jorge Messi, el padre de Messi Ya está en Barcelona para cerrar la renovación de su hijo, el mejor jugador de la historia, Leo Messi Por el Barcelona para las próximas dos o tres temporadas Está todo pactado y ya está en Barcelona para cerrar con Laporta la renovación de su hijo, por fin, por el Barça Sin duda es una gran noticia para todos los culés Estaremos atentos a los acontecimientos, esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo